El poeta A y la poeta B hablan y escriben en dos lenguas diferentes. Ni A habla la lengua de B, ni B habla la lengua de A. Pero cada uno se ha comprometido a traducir un puñado de poemas del otro. Para ello se comunicarán con el traductor C. Es la primera vez que traducen de un idioma que no conocen y por lo tanto se miran y sonríen nerviosos. También el traductor C sonríe. Pero no ha sonreído como suponen A y B, sino que ha traducido ambas sonrisas. Enseguida el poeta A tiene un ataque de tos y el traductor C empieza a toser. Traduciéndole a B la tos de A. Y cuando B empieza a estornudar, el traductor C estornuda también, traduciendo su estornudo al poeta A. A y B empiezan a darse cuenta de lo que ocurre. Y se miran preocupados. Puntillosos, C se preocupa como ellos, incluso más, puesto que está traduciendo no una sino dos preocupaciones. A y B, ahora francamente asustados, se levantan de la mesa. El traductor C se levanta dos veces. A y B empiezan a gritar. C grita enseguida, el doble de fuerte. A y B corren a la ventana, la abren y piden auxilio, cada uno en su idioma. El traductor C, junto a ellos, traduce ambas peticiones de auxilio. A y B, a punto de enloquecer, se tiran al vacío. El traductor C sabe que no podrá tirarse dos veces, por lo que opina que ese pasaje es intraducible. Cierra la ventana y vuelve a sentarse.